Oh, 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 oh Porque esta noche jugamos en casa Oh, 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 no se puede perder Son un millón de sueños que se abrazan Oh, 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 el mundo nos va a ver Que empiece el juego Estoy ready, let's go Prendiendo en fuego Es una vida, no es solo un juego Estoy ready, let's go Prendiendo en fuego Es una vida, no es solo un juego I waited all of my life for this I mean day and night for this Sacrificed for it, paid the ultimate prize for this Never thought about the things that I had to let go just to get it And I may never get another chance to bring it back with me next year And I will not disappoint, oh, no, no Don't plan to leave without the cheers, oh, no, no We can't afford to disappoint, oh, no, no Just be the way I'll go home Porque esta noche jugamos en casa Oh, 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 no se puede perder Son un millón de sueños que se abrazan Oh, 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 y el mundo nos va a ver Que empiece el juego Estoy ready, let's go Prendiendo un fuego Es una vida No es solo un juego Estoy ready, let's go Prendiendo un fuego Es una vida No es solo un juego Oh, oh, oh Oh, oh, oh Es una vida No es solo un juego Oh, oh, oh Oh, oh, oh Es una vida No es solo un juego And I will not disappoint, oh no no Don't plan to leave without the cheers, oh no no We can't afford to disappoint, oh no no It's either win or go home Porque esta noche jugamos en casa Oh eh, oh eh, oh eh No se puede perder Son un millón de sueños que se abrazan Oh eh, oh eh, oh eh Y el mundo nos va a ver Que empiece el juego Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Es una vida, no es solo un juego Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Es una vida, no es solo un juego Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Porque esta noche jugamos en casa Oh eh, 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 oh Solo un juego Porque esta noche jugamos en casa Oe, 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 no se puede perder Son un millón de sueños que se abrazan Oe, 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 y el mundo nos va a ver Que empieza el juego, estoy ready, let's go Prendiendo un fuego, es una vida No es solo un juego, estoy ready, let's go Prendiendo un fuego, es una vida No es solo un juego Oh, oe, 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 es una vida No es solo un juego Oh, oe, 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 es una vida No es solo un juego And I will not disappoint, oh, no, no Don't plan to leave without the cheers, oh, no, no We can't afford to disappoint, oh, no, no It's either when or go home Porque esta noche jugamos en casa Oh, 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 no se puede perder Son un millón de sueños que se abrazan Oh, 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 oh Y el mundo nos va a ver Que empiece el juego Oh, 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 oh Es una vida, no es solo un juego Oh, 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 oh Es una vida, no es solo un juego Oh, 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 oh Porque esta noche jugamos en casa Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!